¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa En nuestro mundo sin conocernos, sin presentarnos ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería que no me recuerde toda mi vida Mira ahora donde hemos llegado 24 meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hemos sabido volver a encontrarnos después de perdernos Después de comernos abrazos a besos Ya sabes de eso no tengo peros ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil, contigo sí Contigo sí ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería que no me recuerde toda mi vida Mira ahora donde hemos llegado 24 meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita ¿Quién diría? Que esto no sería una tontería Una mala noche que siempre se olvida Un beso tonto que prefería Que no me recuerde toda mi vida Mira ahora donde hemos llegado 24 meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría?